Es el país con mayor densidad de población de Sudamérica. Sin embargo, casi la mitad de su territorio se encuentra prácticamente despoblado. Te invitamos a conocer por qué tantos ecuatorianos eligen vivir cerca de volcanes activos. Con 69 habitantes por kilómetro cuadrado, Ecuador tiene una densidad de población que no resulta muy llamativa, ya que se encuentra apenas por encima de la media mundial. Sin embargo, tiene la mayor concentración de personas entre los 12 estados independientes sudamericanos. Completan el podio Colombia y Venezuela, países con los que Ecuador no solo comparte una historia común, sino también una bandera muy parecida. De esta forma, podemos ver que tiene una superficie que es un 40% superior a la de Uruguay. Pero con 18 millones de habitantes, Ecuador lo quintuplica en cantidad de personas. Sin embargo, la distribución de la población ecuatoriana es muy variable según la región. Si dividimos al país de norte a sur de esta manera, podemos discriminar a estas provincias orientales. Entre las seis conforman la región amazónica y cuentan con el 45% del territorio nacional, aunque albergan a menos de un millón de personas. Es decir, en casi la mitad de la superficie vive el 5% de la población de Ecuador. Al mismo tiempo, podemos identificar otras regiones geográficas del país. En la sierra, donde están los Andes, viven casi 7 millones de personas en estas 10 provincias. Más al oeste, podemos agrupar a estas otras 7 provincias, que en conjunto albergan a 9 millones de habitantes. Si combinamos las dos zonas pobladas, la costa y la sierra, tendremos una densidad de población de 120 personas por kilómetro cuadrado. Un número similar al que tiene la Francia metropolitana. En cambio, en la región amazónica hay solamente 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, una densidad apenas menor a la que tiene Rusia, un país gigantesco. ¿Ya contemplamos a todo el país? En este mapa pareciera que sí, pero alguien que esté atento sabrá que falta algo. Las Islas Galápagos. La región insular ecuatoriana es muy célebre, aunque en estas islas solamente viven unas 30.000 personas. ¿Existe algún motivo que haga que tantas personas vivan cerca de la costa o en medio de los Andes? Y tan pocas lo hagan en la región oriental del país. Sí, hay varias explicaciones posibles. Pero antes de conocerlas, te contamos que este video está auspiciado por Elsa Speak. Es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para que puedas hablar inglés como lo hace una persona nativa. Celebration. Sueno 74% como un hablante nativo. A ver cómo se dice... Celebration. Celebration. Eso. 93% como un hablante nativo. Para quienes quieran probar Elsa Speak dejamos dos links. El primero es para descargar la app y tener una prueba gratuita de 7 días. Y con el segundo podrás acceder a un 85% de descuento en la membresía pro de Por Vida. De regreso en Ecuador, veamos qué pasa en la región oriental del país. Tiene una superficie que es mayor que la de Cuba y la mitad que la de Reino Unido. Pero alberga a muy poca gente. De hecho, solo hay 15 ciudades que superan los 5.000 habitantes. La más populosa de todas es Nueva Loja. Con 55.000 habitantes, está recién en el puesto 27 entre las urbes más pobladas de Ecuador. Lo primero que se puede observar es que, al igual que en varios países sudamericanos, la región amazónica es bastante complicada para la instalación humana. Se trata de una región selvática, cálida, húmeda y con muchas precipitaciones. Toda la vegetación y la biodiversidad, que lo transforman en un lugar muy especial y propenso para la vida, hacen que se torne más complicado para el establecimiento de comunidades. El clima hace que sea muy difícil construir caminos e infraestructura. De esta forma se hace muy difícil generar oportunidades laborales y de desarrollo económico. Y muchas personas deben migrar para aspirar a un mejor nivel de vida. Esta cuestión no es nueva, sino que se remonta hace varios siglos. Claro, las condiciones naturales son similares. Pero tampoco se modificó, a pesar de un cambio muy importante en la estructura económica de la región. Es que en la región amazónica se encuentran las explotaciones de petróleo más importantes de Ecuador. De hecho, el petróleo explica el 38% de las exportaciones del país y se extrae en esta zona. El desarrollo de esta industria clave para la economía nacional comenzó en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, no modificó en lo sustancial la vida en la región amazónica. Es que no produjo un flujo de personas hacia allí, ya que se trata de una actividad extractiva que no requiere una gran cantidad de mano de obra. A todo esto se suma otra cuestión. En el oriente del país hay territorios indígenas protegidos, que cuentan con una legislación especial. Muchos de estos grupos han optado por su estilo de vida tradicional, lo que puso un freno a una posible urbanización. También hay parques nacionales y reservas ecológicas en esta parte del mapa, que provocan el mismo efecto. Mientras tanto, la situación en el resto del país es muy distinta. La ciudad más poblada del país es Guayaquil, con 3,6 millones de habitantes si contemplamos toda el área urbana. Está ubicada sobre la costa del Pacífico, dentro de una región que cuenta con algunas ventajas. En principio, allí siempre hubo más oportunidades a partir del puerto y el comercio. Además, cerca de la costa, nos encontramos con más tierras bajas y planas. Lo que no solo hizo posible actividades agrícolas, sino también favoreció la expansión de las ciudades, ya que se trata de un terreno más propicio para la urbanización. El paisaje de la costa ecuatoriana es variado. En el norte hay bosques húmedos. De hecho, del otro lado de la frontera, en Colombia, nos encontramos con tantas precipitaciones que hacen que sea muy difícil la instalación humana. De cualquier manera, a pesar del calor y la humedad, la costa ofrece un entorno climático más amigable que el interior amazónico. Además, el desarrollo económico trajo una mejora de la infraestructura, las comunicaciones y el transporte. Así, con más empresas, industrias y servicios, se favoreció la migración interna. Llegaron ecuatorianos de otras regiones y aumentó proporcionalmente más la población. El crecimiento de las ciudades costeras, sin embargo, ha sido desordenado y desparejo, y persisten muchas desigualdades. A esto se suma otro componente, el riesgo de inundaciones. Sin embargo, es en la región andina en donde el riesgo de catástrofes naturales parece más alto. Está repleta de volcanes, muchos de ellos activos. En esta región central encontramos a Quito, la segunda ciudad más poblada y capital del país, y a Cuenca, que completa el podio. A priori, que varios millones de personas vivan cerca de volcanes activos parecería una paradoja, o por lo menos un riesgo excesivo. Y puede que sea así, pero esta franja de territorio tiene algunas ventajas. En primer lugar, así como son un riesgo los volcanes, también tienen su contrapartida. Las erupciones provocan suelos muy fértiles a largo plazo. De esta forma, la región de la Sierra Ecuatoriana cuenta con zonas agrícolas especialmente productivas. En cuanto al clima, la altura de los Andes hace que las temperaturas no sean tan altas en comparación a la costa o a la Amazonia. El clima es más templado, lo que también atrae población. Estas ventajas fueron percibidas desde hace mucho. En las épocas precolombina y colonial, ya se habían instalado centros urbanos importantes en las sierras ecuatorianas. Con el paso del tiempo y a lo largo de las generaciones, la población se adaptó, y lo toma como parte del entorno, a pesar del riesgo que conllevan los volcanes. Además, se ha avanzado mucho en la detección y en la prevención. Desde hace décadas existen protocolos de evacuación, y también monitoreos constantes respecto al grado de actividad de los volcanes. Pero, ¿qué tan riesgoso es? Se estima que hay unos 27 volcanes potencialmente activos en el país. Todos ellos en la parte norte de la Sierra Ecuatoriana, en donde encontramos la llamada Avenida de los Volcanes. Son varias las ciudades con cientos de miles de habitantes ubicadas relativamente cerca. Por ejemplo, La Tacunga, Ambato y Río Bamba. Pero también la capital, Quito, que está a 45 kilómetros del Cotopaxi. Se trata de uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Por la frecuencia de sus erupciones y por la cantidad de personas que viven cerca, se calcula que unas 300.000 personas están expuestas a posibles lares en el caso de que se produzcan grandes erupciones allí. En los últimos 500 años hubo cinco grandes periodos de este tipo. El último de ellos fue entre 1877 y 1880. Pero a esto se sumaría la ceniza, que podría alcanzar a millones de personas ubicadas a mayor distancia. El Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo, ya que alcanza los 5.897 metros sobre el nivel del mar. Además, es la segunda montaña más alta de Ecuador. Solo la supera el Chimborazo, que tiene 6.263 metros de altura y un récord mundial. Si bien es cierto que hay montañas más altas tanto en los Himalayas como en los Andes, ninguna está más lejos del centro de la Tierra. Por la forma que tiene el planeta, y al estar tan cerca de la línea del ecuador, el Chimborazo se aleja más que cualquier otro punto del núcleo terrestre. Otra forma de ver este récord es que la cumbre del Chimborazo es el lugar de la Tierra que más se acerca al Sol. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te animarías a vivir en la Sierra Ecuatoriana, cerca de los volcanes? Dejanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción te dejamos los enlaces para que pruebes Elsa's Peak. Hasta la próxima.